Bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner una pena. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Menudo estadio, sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil, pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Arranca el partido! ¡Balón arriba! ¡Juega el balón atrás! No le quedaba otra. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Intenta colar ese balón! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Y pita la falta! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡La juegan en corto! ¡Han atajado el peligro! ¡Balón arriba! ¡La falta ha sido clara! ¡El árbitro decide no sancionarlo con cartulina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! ¡Un balón atrás! ¡Ese marcaje lo obligó a retrasar! ¡Balón arriba! ¡Fuega hacia la banda! ¡Fuega hacia la banda! ¡Están teniendo problemas para encontrar espacios! ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera! ¡Una acción decisiva del guardameta! ¡Que sabía que se la jugaba en ese balón! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡La verdad es que no le he pegado con mucha precisión! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Balón para arriba! ¡Viva! ¡Viva! Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Intenta superar la defensa por bajo! Hans Martínez ¡Puede buscar el disparo! ¡Con este buen disparo llegamos al final de la primera mitad! ¡Fin de la primera mitad! ¡Y los jugadores empilan el túnel de vestuarios! ¡Nos quedamos con la sensación de que han pasado muchas cosas en los últimos minutos! ¡Y muchos más podían haber pasado! ¡El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante! ¡Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad! ¡Esto no se les escapa! ¡Ninguno de los dos equipos ha marcado cero a cero a ver si nos divertimos más en la segunda mitad! ¡Y ya hemos empezado! Universidad Concepción En general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte Pero ojo eh Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones Porque de momento absolutamente nada Le van a molestar por esa falta Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía Hans Martínez ¡Balón arriba! Prueba el pase al hueco con toda la intención Y a eso se le llama un despeje ¡Más al hueco! ¡Qué calidad! ¡Parece que sale de esa! ¡Un despeje providencial! ¡Qué forma de irse! La pone rasa Y llega a tiempo para despejar ¡Quiere ver fuerza! ¡Fue una intervención del guardameta! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble, parecía un gol cantado La manda bien lejos para alejar el peligro Pelotazo en largo Y vuelven a tener la posesión Intenta colar ese balón Recibe el balón A ver qué inventa ahora Se libra del rival Lo intenta ¡Gol! ¡Y el tanto subirá el marcador! Tiene que estar exultante por marcar este gol No hay mejor momento para marcar Y deja el partido Yo creo, la verdad Que he visto para sentencia Se ha colado muy bien Dejando a los defensas Con un palmo de narices Y la definición de jugador pillo Es un golazo ¡Gol! 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 Guarda una pregunta ¡R2017! Reanudamos el encuentro con 1-0. Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, que queda tiempo de sobra. Busca destino. Llega la ocasión. ¡Cuidado ahí! Quería intentar una acción individual. Y ha estado a un paso de... Es falta y el árbitro concede un tiro libre. ¡Pero qué despropósito! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Ese descuido les puede costar caro! Esto está visto para sentencia, ¿no, Julio? ¿Qué pueden hacer ahora? No queda otra. Hay que invocar ya al séptimo de caballería. Porque es que está prácticamente acabado esto. La próxima ocasión puede ser la última perfectamente. Y decide jugarla el raso. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. ¡Qué buen control! ¡Pero qué bien la pega! ¡Tremenda parada! No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los delanteros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. Se marcha con una derrota muy dolorosa por la mínima. Pero es que si no se marca, es imposible ganar. La gente empieza a marcharse del estadio. Y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo. Gracias. 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 Gracias.